La Alcaldía Distrital entregó a la Defensa Civil una nueva ambulancia y otros equipos para fortalecer el sistema de atención en la ciudad, aseguró el mandatario de los barranqueños que es de vital importancia contar con equipos y personal especializado en estos momentos de cuarentena por COVID-19. Es muy importante siempre contar con el respaldo de la Defensa Civil, estamos agradecidos en nombre de todos los barranqueños, pero también necesitamos fortalecerlo, brindarles mejores herramientas de trabajo que en ese voluntariado que hacen, en esa escuela que quieren sacar adelante, pues hoy podamos brindar mejores herramientas, mejores equipos de trabajo a ese talento humano que tenemos. Claro, ha sido fundamental, en todas las jornadas nos acompañan en las ayudas humanitarias, enfrentando cada situación difícil, han estado ahí para acompañar a la ciudadanía, creo que ha sido un gran ejemplo y nos motiva muchísimo y a mí me motiva como alcalde saber que tenemos unos grandes aliados en la Defensa Civil. Asimismo, el secretario de Gobierno expresó la importancia de esta entrega, toda vez que la Defensa Civil es una de las entidades que está presta para acudir al llamado de la comunidad. Es una de las entidades que más queremos desde el distrito, como quiera que su labor humanitaria permanente ha hecho que en estos momentos difíciles de pandemia y de situaciones que atender, ellos están ahí, como se dice, siempre presentes. Por eso hoy el gobierno distrital también dice, estamos presentes, haciendo entrega de este equipo necesario para el desplazamiento de personas en situaciones de emergencia, que es un vehículo tipo ambulancia modelo 2020, completamente dotado para el sistema de traslado ambulatorio básico, con una dotación al interior, equipos tales como monitor de signos vitales, con mínimo de monitoreo de presión arterial, no invasiva, brazaletes adulto y pediátrico, frecuencia cardíaca y osímetro, tensiómetro adultos y pediátrico. Así mismo, fonentoscopio y sistema de oxígeno medicinal. Por su parte, el Teniente de la Defensa Civil con gratitud manifestó que con estas herramientas se tendrá más disponibilidad ante la urgencia del puerto petrolero. Tráganme que esta herramienta es fundamental, con eso es un apoyo para todo el voluntariado, en estos momentos estamos ahí disponibles, tanto los vehículos como todo el personal, tiene la capacitación, han hecho un diplomado de lo que esté loco de hoy 19, tengo los voluntarios capacitados para el manejo de la pandemia, en estos momentos y como dice el señor alcalde, señor secretario de gobierno, en lo que no han necesitado, siempre hemos estado y siempre estaremos ahí para lo que necesite la comunidad. La entrega incluyó una camioneta tipo ambulancia modelo 2020, así como dotación de asistencia médica y equipos a la defensa civil colombiana.